La chica B hace que me sienta peor porque no puedo sentirme tan mal como ellos. Punto y final. ¿Y qué quieres que haga yo, Pep? Darme aliento. Muchas gracias. Qué cursi eres, Pep. Formalito. Por cierto, Luis Van Gaal se pasó ayer por el Camp Nou, recibió una placa por los servicios prestados y dijo que lleva al Barça en el corazón. Gracias. Gracias. En nombre mío y de mil y freda. Gracias. Emoción mucha. Mi libreta de pensar es dura, pero libreta que hace pom-pom grande. No importa que vosotros tontos, no importa que vosotros negativos, todos cabéis aquí, el libreta que hace pom-pom. Tontos y negativos. Os quiero, os quiero, os quiero. Folló un planetario en Praga, el Fondo Monetario Internacional estaba decidiendo sus cosillas y se organizó una de violencia salvaje por las calles. Pues a mí, aunque soy un poco súper duro y como un poco mega antisistema, me parece mal ponerse así bestia, ¿sabes? Yo creo que lo mejor es cantar, ¿no? Yo le cantaría al Banco Mundial. ¡Ay, señores del Banco Mundial! ¡Quiten los pobres que huelen muy mal! Esto es todo, adiós. Buenas noches, noches.